Yo creo que la conducta de la mujer está dictaminada por el hombre. Yo creo que un hombre sano contiene a una mujer. La mujer es fenoménica. Entonces, en ese sentido, si la mujer es como el agua y el hombre es un contenedor sano, el agua va a adoptar la forma. Pero si ese contenedor tiene fugas, el agua se va a dispersar. Evidentemente, la mujer debe de comprender algunas cosas importantes para el hombre. Y es, los mecanismos de atracción masculino-femenino son totalmente distintos. Los hombres nos sentimos atraídos de forma inconsciente por rasgos de belleza y fertilidad. Yo le diría a las mujeres que estén buscando un hombre verdaderamente valioso, aprovechen su pico en el mercado intersexual. Esa es la edad de... Que puedan iniciar una vida sexual activa, 16 años, antes de los 30, es donde están en su pico en el mercado. Después de eso, los hombres a los que aspiran van a estar volteando a ver a las mujeres de esas edades. Que son alrededor de los 30 y algo. El hombre está en el pico en el mercado intersexual y de parejas entre los 35 y 45 años. El pico pico dicen que está en los 38. Pero el valor del hombre no está tan dictaminado por la apariencia física siempre y cuando se cuide. El valor del hombre está dictaminado por rasgos de carácter, personalidad y comportamiento que acaban aterrizando, en que puede brindar seguridad, protección, estabilidad emocional, dirección a propósito, etc. Pero un hombre está en el pico en el mercado intersexual más o menos entre 35 y 45 años. ¿Qué tal mi gente? Si disfrutaste de este movimiento, puedes hacer clic justo aquí para ver la entrevista completa. Y no olvides suscribirte. ¡Nos vemos!